¿Usted es mi abuelo? Sí. Soy Manuel. Ya sabe para lo que vino. Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida con esto de las quemas puede agravarse. ¿Por qué me van a bander aquí? No hubiera sido por mí hace rato me hubiera ido. Yo les dije a ustedes que el pago era mañana. El pago es mañana. ¿Mañana en cuánto? Se juro en mi madre que el pago es mañana. Nosotros no podemos parar. Necesitamos la plata. Amor, te sirve con llanto, en el diario amargo, me vives en canto. Amor, te sembraste un día, rosas de esperanza, en el alma libia. Amor, te llegaste riendo. Amor, te debas ganando. Amor, te llegaste un día, rosas de esperanza. 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 Amor, te llegaste un día, rosas de esperanza.